¿Puedes darle la verdad? Sí, sí, pero esta... Chavales, vayan MEGA, vayan MEGA Vayan menos chavales Vayan MEGA Bueno, ¿te acuerdas del mugset del MEGA? El downbeat es la fiesta sigue El detilte es estás de caída Cambiar en game El detilte es estás de caída El fade es hacha y machete El fade es el flame Está, está, está Los limones son... Los tiran con cumbia Con mierda de ron Ojo, el hacha y machete El backer es hacha y machete Vayan MEGA, vayan MEGA Chavales, vayan MEGA Ojo, el puñaco El downbeat no se tiene El downbeat podríamos llamarle... De... No se... Buah, no me acuerdo El vayabaya El vayabaya El vayabaya El vayabaya El vayabaya Ah, el api es vuelo al competitivo Api es vuelo al competitivo El vayabaya El vayabaya El vayabaya Ojo, no se meca Uch, uy, 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 uy Venga, hacha y machete... HCMH, es una hechicera hechicera Es una hechisera L Sorferad Uh yo sé Oh, el downbeat es el flame Oh, eh Tenia el absmos,ITTs temia nombre No me acuerdo cual era Pero a ver si hace el detil, tío, el stats de caída. El mejor ataque de jugador. Yo creo que se muere ahora de cualquier cosa. No, 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 si uno me haga más, ojo, los rayitos. Ahí, H machete. H, uy, vuelo competitivo. Vuelo competitivo, finalmente. ¡Ojo! El Smash es el, te hago un deck y lo subo a tu, vaya. No, lo mata con las chispitas. Salsitas, salsitas. Ahí viene chat, salsitas. Estras. Que no. Pipu, pipu. Ah, es le pipu. ¡Ay, pero que arde, tío! La salsita, salsita de barrio. Salsita de barrio. Tío, los torbellinos tienen que ser... ¡Ojo! Acaba... Acaba de descubrir la... La cuchilla. La... La chimbombada. La chimbombada. Esa es la chimbombada. Vuelo competitivo, vuelo competitivo, pero... Vuelo competitivo. Vuelve a caer. Vuelo competitivo. ¡Oh! El Stas de caída. El Stas de caída, tío. Salsita de caída. Salsita. El Stas de caída, tío, es un mejor ataque. H machete. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Salsita. La luminita. Salsita. No, el upper son lunitas Lunitas Chai machete Jamiro la habría matado Jamiro Pefo, Pefo tiene que hacer El combo LVP Cuchilla en diagonal hacia abajo a Choryuken El útil es Choryuken Uy, intenta ir a Chai machete Pero se come un backer Se va de caído Jiggly Hay una linita A Jamiro Special Jamiro Special Hace la peoncita Jamiro Special 2015 Ahí está Ojo, la Chai machete Casi acierta y lo destruye Pero hace la DI de dioses Oh no, no mata Está increíble Este Jigglypuff está rotísimo El Jigglypuff se muere cuando hago esto Ahí sí Se ha comido tres Tres machetes Ta, 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 ta Salsita de barrio Ta, ta, ta Salsita de barrio Cumbia de oro chavales, cumbia de oro Sobrevive Por decir ir de estilo final Yo destino sin dudarlo, eh El mejor campo de Mega Porque puede hacerte los KMM combos Tres, dos, uno Ya La verdad es que La pantalla me ha que ir con Jigglypuff Ahora que lo puedo decir Eh, porque Ah bueno, no, no Porque igual queda otra partida Puedes decirlo No, 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 no No le empata y Y gana Al Jigglypuff Ay, limone, limone Bueno, yo esto lo he ganado Al Al poderoso No El Torneo creo que le quité una Osea que se lo sacó una vez, pero hace infinita Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Guau, tipo, te has pedido la partida anterior Que era con Palutena Eso es que era sin pantallas Nada nuevo bajo el sol Osea, nada nuevo bajo el sol Ese es el Down Smash No, el Down Smash es el Flame No, no No, no mata, no mata Pero ahora tiene una florecita en la cabeza Ah, Chai Machete Eso tienes que estar El porcentaje es 50, vamos a decirlo 50 bien alto Ah, tu, eh, había Oh, la fiesta sigue La fiesta sigue El Down Smash es arranca de aquí Arranca de aquí Arranca de aquí O ese era el Up Smash Vaya, vaya, vaya La flor del pisco Ojo, ojo Se esta acercando por el suelo Y la verdad es que Ojo, la lechuga, la lechuga Igual le duerme Pisco, pisco Allá, el pisco, el pisco Zazaza A un Fire de Jiggly Carga leches más A la nada Digno de Light Vuelve al competitivo Cuanto seguirá Es que ahora lo tiene bastante complicado Map Pero confiamos en que es un poderoso Jigglypuff Yo quiero ver El robot de Pefo El Superfine Robot Yo quiero ver a Pefo hacer el ataque de estas de caída El mejor Oh Oh Va ahí cargado de Rage La cuchilla matará Jamiro Special Oh, Acha y Machete La partida va a ser para Pefo Eh Yo voy a moverme de aquí Salcita de Barrio Salcita de Barrio Salcita de Barrio Amigo